Amigos 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 Quiero tomar Esta noche Una cerveza Ella me dejó Me dejó por otro lado Por eso Quiero tomar Esta noche Una cerveza Quiero olvidarme Ya de ella Porque en mi corazón Todavía la recuerdo La olvidaré tomando Tomando las cantinas Yo sé que la olvidaré Mi amor yo no lloraré La olvidaré Tomando Tomando las cantinas Yo sé que la olvidaré Mi amor Arriba 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 El Pasito Arriba 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 Así, 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 así me gusta Tú vives así dura, vamos a andar Amigos quiero tomar el tarabucho y una cerveza Ella me dejó, me dejó por otro amor Por eso quiero tomar, quiero olvidarme ya de ella Porque en mi corazón todavía la recuerdo Lo olvidaré tomando, tomando en las cantinas Yo sé que lo olvidaré, mi amor yo no lloraré Lo olvidaré tomando, tomando en las cantinas Yo sé que lo olvidaré, mi amor Los padrinos arriba, ahí donde están las manos arriba Yo sé que te olvidaré, te olvidaré tomando en las cantinas Eso Lo olvidaré tomando, tomando en las cantinas Yo sé que lo olvidaré, mi amor yo no lloraré Lo olvidaré tomando, tomando en las cantinas Yo sé que lo olvidaré, mi amor Lo olvidaré tomando en las cantinas Si, ya, 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 ya Al fondo de los saltinos arriba y sabonitos a cambiar A esto a los amigos moños Gracias y hasta la próxima ¿Dónde están las manos arriba? ¿Dónde están las manos arriba? Fuerte los aplausos, fuerte